100 años dedicados a la música avalan la trayectoria de la banda de conciertos del municipio tunero de puerto padre varias generaciones de artistas se han nutrido de una institución cultural que defiende sonoridades de cuba y el mundo para festejar su centenario los integrantes de la agrupación presentaron en la plaza cultural del centro histórico de la ciudad de las tunas el concierto los años pasan madurando no envejeciendo durante la presentación se escucharon obras de compositores como emiliano salvador y juan pablo torres asimismo no faltaron el danzón la samba y la rumba la ocasión fue propicia además para el homenaje protagonizado por estudiantes de la escuela vocacional de arte el cucalambé hablando de conciertos de puerto padre sus inicios comenzó como banda infantil que fue fundada en 1914 posteriormente ya pasó a ser una banda de adultos pero la base fundamental fue con niños hoy la banda cuenta con 37 músicos y se prepara para sorprender a sus seguidores el futuro pensamos adicionar algunos músicos y algunos cantantes del arte lírico para incorporarlos a nuestro repertorio y así de esa manera aumentar mucho más la calidad de nuestra banda parte imprescindible de la cultura tunera es la banda de conciertos de puerto padre la agrupación mantiene viva la música para alimentar el espíritu de los habitantes de la villa azul de cuba lía gómez y gianni lópez brito l tv noticias